Ya se puede solicitar la tarjeta de ajolote y así es como nos las están enviando a través de este sobre y la siguen enviando en este plástico, así como también están ocupando la paquetería DHL, que ese puede ser uno de los motivos por el cual hayan subido el costo de la tarjeta, ya que anteriormente tenían un costo mucho más accesible. Vamos a revisar de entrada qué es lo que nos envían con esta tarjeta y así mismo también voy a efectuar la vinculación de la misma y vamos a ver cuál es el costo de la tarjeta, ya que he solicitado bastantes tarjetas, por ejemplo, todas estas tarjetas las he solicitado y están disponibles los unboxing de todas estas tarjetas en el canal. Algunas tarjetas las he venido perdiendo, pero todas estas tarjetas las he solicitado. Aproximadamente anteriormente costaban 115 pesos. Vamos a ver cuál es el costo actualmente de esta tarjeta. Aquí tenemos este sobre con un poco de información referente a la cuenta de iBanco. Por ejemplo, dice conoce los beneficios de tu cuenta. Bien, por la parte de aquí tenemos cómo se puede hacer la activación en solamente cuatro pasos y eso es todo lo que nos envían. Vamos a ver cómo se ve esta tarjeta de cerca y también vamos a hacer la activación de la misma. Así es como se puede visualizar esta tarjeta de cerca de ajolote. Aquí solamente le pusimos un alias. Bien, esto es lo que particularmente a mí me gusta de las tarjetas de iBanco, que podemos poner solamente un alias. Por ejemplo, la tarjeta metálica que también ya hice el unboxing de esta tarjeta. Pusimos el nombre del canal. Novedades Miguel Ángel. Y en esta ocasión esta tarjeta le pusimos este sobrenombre. También cabe mencionar que todas estas tarjetas que yo he venido solicitando las solicito de diferentes cuentas porque algunas personas ya me habían comentado de que si todas esas tarjetas las tenía activas en mi misma cuenta, pero no es así. Solamente podemos tener una tarjeta activa por cuenta. Esto es en la cuenta solamente normal. A eso me refiero. Y es debido a ello que he venido solicitando tantas tarjetas. Algunas tarjetas si las seguimos ocupando, algunas tarjetas ya no. Y vamos a ver cómo se ve esta tarjeta por la parte de atrás. Así es como se ve esta tarjeta por la parte de atrás. Bien, vamos a hacer la activación de la misma y para ello me voy a ir aquí al apartado de la cuenta de débito. Esta tarjeta o esta cuenta no tiene activa la tarjeta de crédito. También anteriormente ya hice un video referente a la cuenta mía que es esta de esta tarjeta donde ya me activaron la tarjeta de crédito, la tradicional de iBanco con una línea de crédito de ocho mil pesos. Dos años tuve una tarjeta garantizada. Tengo malos antecedentes crediticios. En ese video explico qué fue lo que yo hice o todo lo que pasó para que yo pudiera tener una tarjeta de crédito con iBanco, que es una tarjeta bancaria porque reporta como un crédito bancario la tarjeta de iBanco. Vamos a hacer la activación. Si quieren informarse más sobre ese video, ya está ese video que hace muy poco tiempo lo subí. Vamos a hacer la activación. Aquí está para hacer la activación. Vamos aquí a poner activar tarjeta y en este momento me solicita los 16 dígitos de la tarjeta, así como también la fecha de vencimiento y vamos a ingresar estos datos. Una vez que ingresamos los datos que nos solicita, ya nos aparece esta pantalla verde de que la tarjeta ya está activa. Vamos a poner aquí finalizar y en este momento voy a efectuar algunos cobros con esta tarjeta para que podamos ver que ya está funcionando. Como ustedes pudieron ver, al parecer no me han descontado. Sigue apareciendo ahí 183 pesos que tenía disponible. Hasta el momento no me han descontado. Desconozco el motivo por qué, pero siempre que he hecho las activaciones de las tarjetas, siempre me descuentan inmediatamente que son como 120 pesos, 135 pesos. Parece que es el costo actual. Todavía no aparece el movimiento de la activación de la tarjeta. Bien, he estado esperando unos minutos para ver si me hacen el descuento de la tarjeta, pero hasta el momento no me han hecho ningún cobro de esta tarjeta. Siempre había sido que así como se activa la tarjeta, hacen el descuento de la tarjeta. Esperemos que no estén cobrando la tarjeta, eso quiero pensar, pero me imagino que no es así porque iBanco siempre ha cobrado las tarjetas. Vamos en este momento a cobrar 5 pesos con la terminal Point Smart, que también en la descripción de este video les voy a dejar enlaces para que ustedes puedan adquirir una terminal de mercado pago, un costo mucho más accesible. Vamos en este momento a ingresar la tarjeta por chip primeramente y vamos a ingresar el NIP. El NIP que me solicita en este momento es el NIP que nosotros ingresamos cuando hacemos la solicitud de la tarjeta. Cuando nosotros pedimos la tarjeta, nos solicita un NIP y ese NIP es el que voy a poner en este momento. Y como ustedes pueden ver, hasta este momento no ha habido la necesidad de que yo vaya a un banco a hacer la activación de la tarjeta, sino que todo lo hacemos desde la aplicación de iBanco. Vamos a autorizar en este momento este cobro. Parece que ese es el NIP. Vamos en este momento a ver si sí pasa con este NIP que pusimos en este momento. Y al parecer ya se autorizó este cobro. Vamos a iniciar un nuevo cobro y vamos a cobrar a través de la modalidad sin contacto. Como ustedes pudieron ver en la pantalla de la terminal, aparecían dos opciones que es débito y crédito. Esta tarjeta no tiene habilitada la opción de crédito, pero aún así aparece. Aunque aparece la opción de crédito en las terminales, no quiere decir que tenemos el crédito activo. En dado caso de que ya hayamos hecho la solicitud, por supuesto que sí va a poder funcionar la tarjeta de crédito, es decir, la opción 2. Pero en dado caso de que no hayan ustedes solicitado su crédito con iBanco o todavía no se los aprueben, no está en función esa opción que aparece. Vamos a acercar en este momento la tarjeta. Y en este momento, dice, ya se hizo un cobro similar. Vamos nuevamente a continuar el cobro. Y en este momento ya se está procesando el cobro. Así es como se ve la tarjeta. A mí particularmente se me hace una tarjeta normal. Esta tarjeta, desde mi punto de vista, creo que hubiera quedado muy bien en una tarjeta metálica. Pero en una tarjeta de este estilo, particularmente siento que es como todas las demás tarjetas que he tenido. He solicitado, como les hago mención, casi todas las tarjetas. Algunas se me han venido perdiendo, pero no le veo una gran diferencia. Ya que regularmente a veces los modelos se maltratan muy fácilmente. Y ya no se ven así como primera vez nos llegan estas tarjetas. Esperemos que este modelo sea un poco más resistente a los anteriores. Porque los modelos anteriores que he tenido, todas estas tarjetas son nuevas. Y por consecuencia, pues se ven todavía muy bien. Pero cuando pasa un tiempo, por ejemplo, esta tarjeta que solicité hace tiempo. Ya a la vista, a la luz del sol, se ve bastante fea. Debido a que se ve bastante rayada.